3, 2, 1... Ahí. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Hola, bienvenido a Dos Enganches. Hoy tenemos una nota intitulada El Hombre de las Mil Camisetas. Sí, señoras y señores. Porque hay muchos fanáticos del fútbol que son desconocidos por un montón de gente. Vos decís, che, voy a el archivo de Messi, voy a el vestuario de cualquier futbolista que vos quieras. Y está lleno de camisetas, repleto de camisetas, pero hay un montón de anónimos desconocidos, y no tan anónimos, que la rompen con su archivo de camisetas. Este es un loco de la camiseta, un loco que junta, junta. ¿Viste los que juntan? Botellas, acopian cartones. Este junta camisetas y es un loco de la camiseta, pero un loco lindo. Un loco hermoso. ¿Lo presentamos? Claro. Vámonos dos juntos. Nuestro amigo, Beto Cernigliaro. Vamos, Beto. Gracias, amigos. Beto, querido. Fanático de Colón, fanático de la selección argentina, camarógrafo de los mejores con los que he laburado. Gran tipo. Gran tipo, gran tipo. Gracias, ustedes son amigos. Beto, querido. Te pusiste colorado, pero no importa. Antes de pasar a desfilar con las mejores camisetas que vamos a ver, que vamos a ver, ¿cómo nace esta idea de juntar camisetas? Bueno, Fabi, es una idea que se me ocurrió, me arrancó de chico, 14, 15 años, con mis amigos del barrio, con esas cosas y me apasionaban las camisetas, siempre me gustaron. Y bueno, los colores, las camisetas llamativas, cuando yo tenía 14, 15 años, fue hace mucho, no había la magia que hay ahora. Escúchame, ¿robaste alguna camiseta alguna vez? No, no, no. ¿Robar nunca, no? Bueno, ¿pedidas o compradas? La mayoría son pedidas. Y algunas compradas tengo, me conecté con gente que consigue camisetas de juego, y bueno, muchas he pedido a jugadores, y de 10 que te pedís, por ahí te dan 2. ¿Cuántas tenés? Y aproximadamente, ahora, llegué a tener, llegué a tener, más de 1.900. 1.900. Pero bueno, ahora no, ahora tengo muchas menos. ¿Vendiste algunas? Sí, sí, sí. Se te pintó un lagrimiento. Sí, me ha pasado que vendí camisetas que creí que nunca iba a conseguir, y ahora estoy en la etapa de recuperarlas. Escúchame, de amor. Es algo mágico. ¿Querés conocer, querés ver algunas? No las mil, pero sí algunas. Sí, dale, la selección que usan. Ahí está. Yo les voy a mostrar ahora cosas, va a empezar con algo que creo que por ahí les va a gustar. A ver. Mundial 2006, tengo tres hijos, y mi hijo más chico también, le gustan las camisetas, el más chico juega al rugby, pero les compro y consigue camisetas de rugby. Y él me pidió comprar la camiseta del 2006. Mirá la casualidad, ¿no? 2006, Mascherano usó el 16, esto es de mi hijo actualmente. Tiene 25 años. Por supuesto, esto desde cuando él era chico. Y mirá las casualidades que buscando, buscando, encontré, tengo una camiseta mía del Mundial 78. Ah, vos. Que entraba acá adentro en el Mundial 78. Esto es una camiseta genérica, es la que se compraba en esa época. De Piqué. De Piqué, exacto. Y tenía el 14. Y tenía el 14, lamentablemente, una vez, no sé cuándo, se lo saqué. ¿Te acordás quién juega con el 14? Por supuesto. ¿Quién no puede jugar con el 14? El Pulpo, Leopoldo Jacinto. Era mi ídolo. Él junto a Pasarela, Filiol, Kempes. Gallego, todos. Una vez me tocó trabajar con Gertoni. ¿Qué jugó a Gertoni? ¿Y después cómo seguiste con las camisetas, Beto? Les voy a seguir mostrando a ver qué más tengo de Argentina. La gente nos está pidiendo, Beto. Vamos. Este es un muchacho que atajó algo, que alguna vez atajó algo y es un señor que es un maestro, campeón del mundo. Armani. El Pulpo. El Pulpo Armani, exactamente, campeón del mundo. Esta es una camiseta que ya tiene las tres estrellas. Debe ser de eliminatorias o de algún partido. No eliminatorias, perdón. Hace poquito la compré. Hace poco. Esta la compré hace muy poco. Tres estrellas. Sí, sí, al tener las tres estrellas. Después tengo un homenaje esta, bueno. Mirá qué arquero es. El que usaba ese. Mirá vos. Tengo un homenaje. Pato. Exactamente. Es una reedición, por supuesto que no es la original, es una reedición con el 5. Mirá vos. Pará, pará. Hay un detalle que se nos está escapando. Beto es arquero también. Es un arquero que en el fútbol amateur se destacaba de los mejores que ha tenido América en las representaciones. Ahora ya no se puede tirar, pero bueno. Ahora ya no. Bueno, vamos. Por eso empezamos también con las camisetas de arquero. Qué camiseta esa del Pato. Bueno, campeón del mundo. Sí, el primer campeón del mundo. Y como no podía ser, esta la busqué muchísimo, si ustedes supieran. Esta camiseta la busqué mucho, mucho. Neary Alberto Pumpeo, de Top Portip. El otro arquero campeón del mundo. Sí, campeón del mundo. Hay tres, ¿no? Hay tres ahora, claro. Bueno, tres titulares. Tres titulares, exacto. Hay muchos más. Mirá el cuellito que tenía. Mirá vos. Es una camiseta muy rara. Tenía los puños, tiene los puños, tiene... Manga larga. Manga larga, por supuesto. En esa época los arqueros usaban manga larga. Sí, en México ha sido un calor tremendo en el 86. Claro, 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 claro. Usó siempre todo el campeonato, los siete partidos usó el mismo modelo de buso. A veces suelen cambiar, pero él usó siempre el mismo. Qué barro. Hay una pequeña anécdota que contra Uruguay, Darío, por ahí te vas a acordar, ganamos 1 a 0. Sí. Partidazo de Maradona, pero ganamos apenas 1 a 0. Uruguay, el gol de Pedro Pablo Basculli, ex-colón de Santa Fe. Sí, claro. Lo vestía también de Cosportif y Alves, el arquero de Uruguay, usó el mismo buso que usó Pompido. Qué linda. Uy, la que viene, la que viene. Mirá que linda, cómo me gusta de esto. como estábamos hablando de campeones del mundo, no pude conseguir la... Es más, estuve a punto de comprarla antes del Mundial y cometí el error de no haberla comprado, pero conseguí la de Divo Martínez de la... Esa camiseta es icónica porque fue el día en el que Divo Martínez empezó a enamorar a los argentinos. Totalmente. Exactamente. Esta es la famosa camiseta del semifinal del Mirá que te como. Mirá vos, la Copa América. Contra Colombia. Exacto. Tiene el Match Day. Ya las camisetas modernas suelen tener esto que es el Match Day. Explicá por qué vos tenés una camiseta que formó parte de ese partido. Porque cuántas... Vos lo tenés claro. ¿Cuántas camisetas llevan cada futbolista, o mejor dicho, los utileros para cada jugador? Cada vez que hay un evento grande como Copa América o Copa del Mundo, por supuesto, se prepara y se lleva desde cada selección ropa para, por ejemplo, Copa del Mundo, siete juegos. Pero para cada juego se llevan cuatro juegos por partido. O sea que para el primer partido hay cuatro camisetas del Divo Martínez. Divo usó una o dos y las otras quedan. Están impresas, tienen sus parches, tienen todo lo que corresponde. Y bueno, yo pude conseguir uno a través de contactos que uno tiene. Hay que decir que... ¿Cuánto pagaste? Bastante, bastante. Pagué bastante. Hay que decir que Beto... Unos 150 dólares, más o menos, casi 200 dólares. Es un experimentado camarógrafo y todos los domingos, por no decir días de semana, él transmite con su cámara para los mejores canales del país, los partidos. Claro. Y ahí también la relación de él con los jugadores. Bueno, a veces se da eso. ¿Cuántas canchas conocés, Beto? Tirame un aproximado. Sí, aproximadamente. Y de acá, del mundo, gracias a Dios, he conocido muchas, pero de acá conozco de primera casi todas. ¿Cuál no conocés? A ver, déjame pensar. Creo que no conozco... Bueno, lo que pasa que... No, en Santiago del Estero juega... Ya conozco, porque... Sí, claro. Madre de Ciudades. No conozco el original de Central Córdoba. Claro. Pero después, bueno, de Rosario, de Mendoza, de San Luis, conozco casi todas. Sorprendenos, dale, Beto, que estamos alucinados. Esto me lo regaló en mano Diego Placente, me lo dio en mano, se lo pedí en mano y me lo dio. Esto es la camiseta con la que Argentina debuta. ¿Eso qué mundial es? Mundial 2002. Mundial 2002, Corea, Japón, 2002, exacto. Gol de Batistuta, la Argentina le gana 1-0 a Nigeria. Exactamente. Le hace el gol a Surunmu, era el arquero, me acuerdo, porque era enorme, un negro enorme, grandote. Y Diego Placente jugó titular y le pedí esta camiseta, es una camiseta doble tela, acá en Argentina está hecha en Inglaterra. Qué buen tipo Placente también. Sí, Diego, un maestro, un maestro. Yo creo que muchos me han dado la camiseta por los enferme también. ¿Entendés? Le he visado mucho a los enferme, y bueno, esta forma parte de mi colección. Uy, seguí, Betito. Seguimos con esto. Como hincha de Colón no podía ser, tuvimos la suerte de en el Mundial de Sudáfrica tener convocado a dos jugadores. Gracias, Diego, ¿no? Gracias, Diego, convocó a dos jugadores de Colón. ¿Uno a quién? Garcés. Uno fue, el chino Garcés, que todo era la famosa traer el fajore Garcés. Y otro, y lo estaba muy gozo, fue el tercer arquero, que fue Diego Pozo. Diego Pozo, actualmente es técnico, ¿entendés? Técnico en Mendoza. Diego Pozo, el tercer arquero. Escúchame. Es toda manga larga las camisetas. para los arqueros de la mayoría. En esa época usaban sí manga larga. Escúchame, Pozo le atajó tiro libres a Messi cuando practicaba y cuando Diego le hablaba al oído a Messi de cómo tenía que mantener tiro libres. Claro que sí. Diego Pozo, la verdad que es una de las camisetas que más me gusta. Sí, claro. Después tengo que he conseguido, a ver, ya les digo, bueno, esta también me encanta porque estuve en la cancha ese día. Esto es el del partido Argentina-Inglaterra, Mundial 98, en Saint-Téthien. Empatamos 2 a 2, el primer tiempo, Darío, te acordarás, Michael Owen nos pegó un baile bárbaro. Un golazo hizo, pero pará, la camiseta de un goleador de ese día. Y la verdad que de un goleador, después, te acordás, la jugada preparada a tiro libre y hace ese gol y es un genio, el Pupizanete, un señor. Hoy vicepresidente del Inter. Un señor, un caballero, un señor, un señor y la verdad, gentileza bárbara, esta también la conseguí a través de un amigo, la verdad la conseguí a través de un amigo, tuve oportunidad de estar con él y le mangué, qué sé yo, pero es la típica, viste, ellos, no, 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 la tiran para sus familiares y eso, pero bueno, uno tiene contactos y va consiguiendo. Y me guardé las joyitas para el final. Pará, 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 tenés una que, como acá nosotros estamos con los ganadores y con los perdedores, primero mostrá la de... La más humilde, la más humilde. La que no le fue tan bien en la selección argentina. La rojita, la rojita. La que no le fue tan bien, así te guardás para el final de las mejores. Fue muy criticado, de verdad, fue muy, muy criticado. Pero fue la que tenía la selección y la verdad que yo la banco y es esta de un partido contra Italia, ¿entendés? antes de... Willy Caballero. Willy Caballero, antes de ver las dos estrellas, antes del Mundial. El arqueo que eligió San Paolo y para Rusia. Exactamente, para Rusia. Hasta que después tocó Armani. Claro, claro. Después se mandó la macana contra Croacia y después entró el pulpo Armani. Pero bueno, la verdad que esta camiseta siempre me gustó y esta la quise tener y quería tener el... quería tener la de él. ¿Qué cargada hizo Willy Caballero? Sí, la verdad que es un señor. Salió de boca. Salió de boca, exactamente, exactamente. A ver, ¿qué frutillo tenés? Y ahora tengo una que es réplica, es réplica, pero bueno, ya sé que voy a conseguir. Tengo un amigo que tiene una de él que jugó contra Rusia antes del Mundial. Y esta camiseta, bueno, esta camiseta es una réplica de la que usó Messi en el Mundial de Sudáfrica que la verdad que me encanta y bueno, por Cábala en el último Mundial la usaba mi novia todo el tiempo. Así que todos los partidos ella la tenía puesta de ella. Es una réplica de la de Messi que es hermosa. La usaba tu novia porque no te entra. A mí no me entra. Eso es una gran verdad. Porque tu novia es un 10. Es un 10. Exactamente, mi novia es un 10 por supuesto, es el número de ella. Exacto. Y para el final te voy a mostrar la que usaba yo para el Mundial que solamente la saqué para los partidos del Mundial y después la volví a poner ahí que es una camiseta que me regaló él en mano y que la verdad que sale muy poco de mi casa. Esta camiseta es una camiseta de Diego Armando Maradona que en realidad me la regaló una vez que vino al canal. Yo ya lo había hablado yo tuve la suerte de compartir varios viajes con él con Coppola y verlo y me reconocía él, Diego una de las cosas ¿Qué tela es? Es una especie ¿Tipo piqué? Es una especie de piqué es un acetato se le llama también porque ya empezaba a ser de acrílico la camiseta. Es una camiseta que se ve que es de invierno porque es manga larga Década del 90 te regaló esa camiseta. Década del 90 exactamente. Y siempre tuve la suerte de que se acordaba de mí como el sabalero que le he compartido buenos momentos con él y soy un privilegiado tuve el año pasado estuve en Nápoles y esta camiseta viajó a Nápoles y la gente me veía y me pedía para sacarse fotos porque lo aman por supuesto fui ahí al... Por algo estás acá porque sos famoso sos famoso en Italia No, no, para nada fui al cuartier español y llevé esta camiseta y se te pone la piel de gallina se te caen las lágrimas de ver a cómo aman a Diego Maradona y la última que tengo para cerrar es... La última de esta sección vamos a tener otra sección Es una especie de... Sí, es digamos la joyita, digamos Esta camiseta también es de Diego Maradona pero tiene la diferencia de que está autografía y dedicada Dice Parabeto ¿Quién vas? Parabeto, Pame que es la mamá de mis hijos Sofí Sofí y Nico que son mis hijos más grandes con afecto Diego Qué grande Diego Y el 10 Y... ¿Para, pero tiene botones? En esa época... No, 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 no Lo que tiene que ves ahí es que estuvo pegada esta camiseta estuvo pegada en un cuadro Ah, claro Después una vez con mi hijo más chico jugando al fútbol adentro de casa rompimos el cuadro entonces la saqué la saqué y ahora está acá Y me quedó la otra firmar para mi hijo más chico Gian Darío Pero bueno Venga, Dira venga para acá Es un fenómeno Sí, claro Mil camisetas Mil novecientas Llegué a tener Llegué a tener Ya no tengo tantas Acá habremos visto quince, veinte más o menos Quince, tal cual De las relacionadas con la selección argentina Pero si ustedes miran el bolso que trajo y dijo tengo dos más yo no puedo creer Porque él tiene otra pasión Si tiene que hacer la mudanza Digo, tiene un camión para los bolsos y las camisetas Sí, nos esperan de otro lado un ratito Hay más todavía Porque se viene Un poquito, un poquito más El Beto Sabalero Ahí está Ahí está, ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver